Buenas gente, les traigo un videíto de cómo funciona el spray. En el anterior evento, se echó de las sombras, había que tirar el sorteo para tener la posibilidad de obtener el spray. A mí me salió en el segundo giro. Cuando se adquieren, automáticamente la sección de personalizar se va a activar una nueva opción en el mensaje. Aquí nos aparecerá el spray adquirido y los que ya tenemos los seleccionamos. Escogemos la posición en la rueda y listo. Entré como un postor para hacer las pruebas. Bueno, si pueden ver el spray, están del lado de los emotes. Vamos a cogerlo. Ah, bueno, queda así. Aquí hay una parte para que se vea más claro. Vamos a ponerlo por aquí, este. Y este otro por aquí. Se ve genial. Ahora lo que quiero es si se pueden pintar sobre otros. Ah, bueno, aquí está este boxito. Vamos a probar. Bueno, a ver. No me deja. Bueno, parece que sobre otros no se puede ir. Allá se va mi modelo. Vamos a probarlo aquí en este camión. A ver si se puede ir el spray sobre otro diseño y si se pueden. Ahora vamos a ver la duración. Por lo visto. No dura mucho. Vamos a ver adentro. Por lo que vemos el spray tiene una duración corta. Tal vez el lapso de un minuto por ahí. Bueno, espero que el video les haya gustado y les sea útil. Nos vemos para la próxima. Chao.